El papel de las boñigas, vamos a buscar ese famoso cucarrones, a ver cómo es que trabaja para que nuestros televidentes lo vean la importancia que arrancamos desde ahí el papel de las boñigas. Sí, vamos a mirar dos cosas, uno la distribución de las boñigas en el tajo o en el potrero y lo otro vamos a buscar cuál es el papel que cumple ese cucarron en ese suelo. Como ustedes pueden ver estas boñigas ya tienen trabajo del cucarrones tercolero, estos cucarrones hacen sus recámaras para poner sus huevos en la profundidad del suelo bajando esta boñiga a la profundidad y permite descompactar el suelo gracias a todos los agujeros que ellos le van haciendo para su ciclo de vida. Ellos lo único que piden es que no los matemos y básicamente es la erradicación del uso de ivermectinas. Si nosotros seguimos usando ivermectinas podemos perder hasta un 30% de la pastura, solo porque esas boñigas secas y tostadas sobre el suelo no permiten la salida del pasto. Estos animales en cuestión de pocos días, digamos 3-4 días, tienen descompuestas ya el 95% de las boñigas y eso permite la salida del pasto en ese punto. Entonces tenemos básicamente que hacen un trabajo no solo de abonamiento sino de aireación y además me eliminan la boñiga que está en el potrero y me permite la salida pronta del pasto. Entonces verdaderamente son los que más trabajan en la finca en pro de una buena pastura.